donde está la cámara que no la veo o bienvenidos youtube hoy 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 a un nuevo vídeo reacción el que no se suscrito le invito que se suscriba que esto más segundo lo va a estar esperando se suscribieron de la campanita para que youtube notifique cuando este servidor saca de nuevo vídeo y el que no me sigue en mis redes sociales y mi instagram lo voy a dejar ahí el que gusta interesar limpio no tener que tener antes para que puedan ver la diferencia y aquí te les puedes el link está abajo de descripción que la otra información de nuestro prometido vámonos con los saludos primer saludo doy un saludo especial va para fc ninja gracias por el apoyo bendiciones cristian muñoz bendiciones francis king bendiciones el el vicio orasco muchísimas bendiciones boindis castillo muchísimas bendiciones a navegina estrella un beso un abrazo gracias por el apoyo richardo fernández muchísimas bendiciones mío gracias por el apoyo bendiciones y de 33 bendiciones para ti eso es un saludo de hoy a te sabe que si que lo usó por el próximo vídeo sólo comente la caja de comentarios que se suscribieron y le hemos saludo para el próximo vídeo el doble que con el crazy william wills i am latina vamos a ver que nos trae kiko el crazy en esta director rodrigo finn uno directores más duro de la república dominicana y kiko el crazy ahí lo podemos ver cómo va corriendo en el desierto bueno ya veo que me gusta el flow el principio como empezó todo dónde están mis latinas aquí dónde están mis latinas aquí dónde están mis latinas aquí me gusta el parograma un flow diferente eso se hace con corromosoma el cactus el desierto el flow will william conocido ha representado mucho y ha apoyado mucho el género urbano de latinoamérica ha grabado con muchas personas con el alfa y ahora con kiko y con sin número de personas eso es muy heavy mi gente no burlo es latinas aquí me tiene como al bar o pero que seguridad flow internacional mira la vestimenta flow web y repito en el desierto pero como sabe la mujer dentro del de la bola de cristal esto como en cromosomo que se hacen ustedes saben editación profesionales o sea se toma trabajo mi gente mira y cada adentro de cada bola tiene mujeres diferentes muy heavy ella aprende y se vuelve por ahí me topa con una de mis ahí y ella es latina dios mío mi gente de qué nacionalidad es esa belleza de mujer latina unas de las mujeres más bellas son las latinas y de todo el mundo porque al final ya no hay mujeres feas sino mal arreglada me gusta que limón y como lo ponen ellos es es que la música se pone mundiales que no sabe la cadena de él así es esto mundial de tu mapa internacional esto en un flow como benbow requetón esto un flow internacionales flor apito un ritmo diferente que al final hay que variar diferentes diferentes colores no siempre lo mismo y yo me contigo no aguanto la presión llévame contigo si te pasas de la mona en china ella es loca con la adrenalina y mexicana de tijuana linda chama con un acento colombiana otra cosa mira él tenía rato vistiéndose así mucha gente lo criticaba que si yo que mi gente eso es un flow hay que respetar el flow de cada persona él y también backbone y backbone lo hacía y no lo criticaban él lo criticaban él tiene su flow propio no bulto al final del día tiene un doble concepto que básicamente uno puede juzgar a nadie uno de altistas más duro de la república dominicana representando poniendo la bandera en alto eso no define a la persona que es por dentro mi gente obviese de eso mi gente muy duro siga psiqui con bendiciones para ti para el vidrio negro en el impala pila es mala que te dan ganas de mangalas valenciaga que así calidad la para tiene dos piscin en la cara ve si así cara tener dos piscin en la cara si yo te agarro te pongo a mara hay que ustedes opinan cuál es su parte favorita del vídeo que esté interesado vaya para el canal de kiko el crazy un millón en un día no bulto vaya para el canal de kiko suscríbesse de like comente de que españa way lo ha mandado que me la vaquita así que que dime que dime que me la vaquita vive que me gusta la rima la pita esto se va a bailar tito yo ese de mí me gusta el flow me gusta la seguridad me gusta también uno de los artículos urbano que se arriesga me gusta que el cambio el concepto no solamente que el tempo ya nosotros lo hemos gobernado él tiene que hay otra agua navegaba en vaina diferente tú me entiendes flow diferente esto yo nunca lo había escuchado es como baila como hip hop como técnico me gusta como cocina y me gusta cómo se me sube arriba la latina cocina me gusta también conceptos que ponen diferentes mujeres diferentes nacionalidades latinas tú sabes mexicana peruana europea colombiana mexicana honduras ecuatoriana chilena todo lo que hable español muy duro y y te ativar esa discoteca y que se acabas una mucho el ritmo de farruc un poco una música comenten la vamos la voy a estar hay una música se me olvidó el nombre eso y que te te ativar vamos adelantado para que no me den copyright lo que lo que mira ve mucho efecto bien de dictación una moña que se gato aquí en verdad un trabajo espléndido que parte fue grabado este vídeo ustedes saben que actualmente kiko de miami eso no sé pero qué parte fue grabado de miami lecheta mi teta miami mi princesa bari venga tenga 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 a mi bolsillo y marina con la tenga tenga quiero que seas mi peligro esto ahora mucho también me gusta que nosotros podemos decir vamos a firmar los dominicanos boricua que estemos arriesgando que me gusta la gente que no hablan inglés que hablen versos en español para que se haga españoles y eso me gusta porque hacer una persona habla español eso es un privilegio a nosotros que es una alegría le suma la carrera y también que nosotros hemos tirado nuestro par de cosas de inglés me gusta eso mi gente muy duro que sigan así hablado de no yo fleba le da fleba nalgazón me llamé ya para mirar a cara muñeca cara que la fusila y colígonesa y con la latitud y un experto porque el día de hoy es muy duro cuando va cantando el ritmo buscato se van bailando vamos viendo una habitación de pinga mi gente muy duro de verdad que ustedes opinan cuál es su parte favorita cogen su palomita y disfruten eso sí que hay que aportes en las chicas que la caja de bebé de chiquis y que él me quita aquí mami dame le mire sea que es el visión a buscarse de ese rico 8 significa trasero y terremoto estoy traduciendo un poco para que tenga un entendimiento y dulce ella es latina más adelantada los mismos ritmos mismo coro muy dura en verdad de verdad muchos colores muy sencillo no mucha lo que era está modelando y se repite el coro esto se ve internacional mi gente llévense de mí esto es una música internacional no dedique para el bajo mundo ni el barrio muy duro bendiciones para los muchachos ya ustedes saben básicamente aquí es el vídeo de hoy y el que no se suscrito le invito a que se suscriban a que estamos segundo lo va a teperando se suscribieron de la campanita para que tú lo notifique cuando este servidor el capítulo no lo ve más allá de la última parte de la campanita y sigue en el momento y siguen tu as un systems te y de la campanita ¡Woo! 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 ¡Woo!